Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Axa López, me presento por si eres nueva pasando por este canal, bienvenida seas a este tu canal. Chicas, como lo vieron en la miniatura, en el título, vamos a estar haciéndonos un maquillaje con esta paletita que está preciosa de Beauty Creations y así es como se ve. Por la parte de enfrente dice That's So Right, espero pronunciarlo bien y por la parte de enfrente abriendo el paquetito así es como se ve. Y vean por la parte de atrás es exactamente lo mismo que al frente así sacando la paleta y por acá vienen las instrucciones y todo lo que viene aquí atrás, el sello que nos dice que es una paleta original de la marca y por aquí que es libre de coloridad animal y que dura 24 meses después que la abrimos. Así que pues sí, vamos a ver los colorcitos y vean chicas, así es como se ve, es una historia de colores muy bella, muy alegre, me encantan estas paletas así coloridas y estas como son tonalidades pasteles me gustan mucho más y viene con su espejito muy bello, por aquí arriba tiene sus letritas que dice Beauty Creations y aquí el nombrecito de la paleta That's So Right. Está muy bella chicas, así que vamos a intentar hacernos un maquillaje súper bonito, quiero también utilizar unos delineadores, espero los pueda agregar. Ok mi amor, me anda diciendo gracias porque le di una lechita ya ratitos, bueno chicas, ok vamos a comenzar, miren sinceramente este es como que mi segundo reintento con esta paleta porque yo ya la había querido utilizar con un, específicamente con este corrector, este es de Chiclam, yo me lo apliqué, me estuve queriendo hacer el look que tenía pensado pero no me funcionó, la sombra se barría súper rápido, se quitaba, están como les digo son tonalidades pasteles pero de igual manera tienen que quedar algo ahí ustedes y esto mediante, me estaba difuminando por la parte de arriba, se borraba toda, me volví a aplicar, se borraba todo, así que voy a estar probando con esta prebase de Pretty Bulgar, ya la tengo, ya me la apliqué así que pues sí, vamos a comenzar y voy a aplicar nuevamente las tonalidades que tenía como en mente, valga la redundancia nuevamente en mente ok voy a comenzar chicas y por aquí tengo mis brochitas, voy a comenzar con la tonalidad rosa que es esta y vamos a ver qué tal queda en esta ocasión ay disculpen, miren, hoy anda como que periquito mi bebé ajá, desde ya voy viendo la tonalidad que se está viendo bonita y como les digo al principio no se estaba notando, creo que si no le estaba ayudando el corrector y aparte que yo me había sellado el corrector, así que bueno, entonces esta prebase me está ayudando mucho mejor y sí que se ven bien bonitas las tonalidades así mmm, me está gustando, ok, voy a aplicarla por aquí sí, esta está quedando bonita a ustedes esto está quedando bastante bonito como lo tenía pensado está mucho más fácil con esta prebase mmm, me gusta, ok, voy a pasar con esta tonalidad moradita voy a limpiar la misma brochita que estoy utilizando voy a aplicar la moradita sacudo un poquito como que manía o no sé si es que lo necesita hacer lo necesite hacer ok, voy a colocarla por aquí no la voy a sacudir ven que bonito si están polvositas pero no importa con tal de que queden bonitas las sombras pues vale la pena, ¿no? están viendo mejor, esta se está viendo mucho mejor espero lo puedan captar por ahí mmm les comento rapidito chicas este, ya tengo bastante que ir en una cámara, ¿verdad? ya la había agarrado este, hasta me emocioné poniéndoles una imagen en Instagram ya me felicitaron, que muchas gracias los agradezco mucho pero resulta, voy a tomar esta sombrita pero resulta que la cámara no, no sé por qué razón ustedes pero no me gustó la fui a devolver este, sí, la fui a devolver y agarré otra tampoco me gustó y ando ahorita que no sé cuál agarrar ustedes pero de igual manera sí la quiero o yo quiero estoy tan bien que ando arreglando aquí en mi cuarto ando como reorganizando reacomodando y este lo que estoy haciendo es buscando pues mejores cosas mejor calidad para los videos este voy a comprarme unas luces otras luces y otras cositas que estoy necesitando creo que este fondo ya no va a ser ese fondo o sea, voy a cambiar creo, no estoy segura todavía a ver qué es lo que hago chicas, no sé miren qué bonitas se ven estas sombras ok, ahora chicas voy a tomar este azulito este azulito que está aquí arribita y lo voy a terminar aplicando aquí en el final ok, voy a hacer lo mismo de este ojito ya hice más o menos sinceramente las sombras como que no están como aquí al 100 no sé qué pasa pero bueno estamos haciendo lo que se puede voy a utilizar agua micelar yo utilizo siempre esta de cornier la azul porque esta quita como que todo voy a utilizar un hisopo para limpiar por la parte de aquí abajo ok, chicas ya hice me limpié y apliqué corrector ahora voy a estar utilizando esta sombrita bajita rosada vamos a ver qué tal esta queda por aquí ok tengo las el corrector húmedo no lo he sellado ni nada así que vamos a ver espero que pues se note más o menos ya que tengo así chicas toda la sombra voy a empezar a delinearme con este y voy a estar utilizando tres o cuatro delineadores porque es lo que tenía como que pensado y exactamente no tenía esto así pensado solo tenía como este lo de arriba este color rosado de adentro no lo tenía pensado pero bueno así es como va saliendo y voy a empezar a delinear aquí ya no voy a hablar porque si no no lo voy a hacer bien ok chicas vean como se ve así es como nos quedaría el delineado voy a terminar mi rostro y ahorita regreso porque también tengo la paletita de dúo de rubores que es esta y la vamos a utilizar también claro que sí entonces voy a hacer mi base y todo mi rostro y ahorita regreso para que terminemos de utilizar también las sombras y pues esto ya va tomándose su forma entonces vamos a estar utilizando la paletita de rubores y así es como se ve por la parte de enfrente es lo mismo lo mismo que la paleta y por aquí atrás también viene siendo lo mismo y este también dura 24 meses después de abrirlo así se ve la paletita por la parte de atrás es más encendido los colores así que me gusta más y así es como se ve la paletita de rubores ok voy a estar utilizando esta tonalidad porque la otra como les había comentado en el video pasado que les mostré estos productos se me hace bastante oscura ok vamos a ver qué tal vean me da un poquito de miedo pero es una tonalidad muy bonita eso sí vean qué rosita más bello así que está bastante bonito me gusta siento que sí lo voy a estar utilizando más seguidito me agradó más de lo normal ok entonces ahora voy a aplicar mi iluminador y también voy a utilizar esta sombrita que está por aquí para darle como que la luz que necesita este ojo ya para terminar pero esta si no me equivoco chicas va a necesitar como que bueno la voy a la voy a tratar de utilizar así a todos se me anda cayendo no no se adhiere ni un poquito así que si lo que estaba pensando justo lo que estaba pensando voy a utilizar esta brochita de esponjita que la tengo sucia pero de este lado no no la voy a sacudir tantito voy a tomar esta la que les dije bien creo que esto va a ser mucho ok se me cayó como que todo pero vean me quedó como que un poquitito aquí uy uy no ok este pelito me anda molestando me gusta pero me asusta me gusta pero me asusta ok con cuidadito y bien chicas ya ha pasado un ratito de lo que terminé el maquillaje pero como ven me estuve cambiando lo que es el vestido no combinaba como que nada nada que ver con el maquillaje también me estuve poniendo otros aritos este pues si siento que así ya se ve como que más me olvidé cambiar también la luz de atrás que ahora ya nada combina pero bueno chicas hasta aquí el video me me siento un poquito decepcionada acerca de la paleta sentía que iba a funcionar mejor como que como las demás que he utilizado de Beauty Creations a lo mejor tal vez que yo la utilice nuevamente y aplique como que en sí utilizando así los tonos bastante pasteles bastante bajitos pero es que yo estaba buscando algo como que más potente y a pesar de que yo estaba aplique y aplique las sombras porque estaba aplicando bastante chicas de este azul el rosado y el morado pero no no sé que no no siento que me hayan funcionado bien no estoy como que al 100 contenta con la paleta como les digo a lo mejor pueda que la probemos en un diferente maquillaje no no estoy como que al 100% contenta con esa pero bueno hasta ahí voy a estar hablando y así el ruborcito sí me gustó mucho me gustó muchísimo la tonalidad está bastante pigmentado se va trabajando bastante bonito y me gustó bastante así que el ruborcito sí le doy un 10 de 10 está bastante bonito tiene su espejito también que no se los mencioné y pues sí chicas está pues bonito los productos solo que no estoy muy contenta con la paleta pero no sé hasta ahí hasta ahí voy a estar hablando de esto y pues así quedó lo que es el maquillaje siento que como que están más protagonizando los delineadores que pues ya los había utilizado en sí el sí solo el azul y el moradito no pero bueno ahí es como se ven están bastante bonitos y sí me gusta el maquillaje como quedó sí me gustó pues bueno chicas hasta aquí las dejo no las aburro más no olviden que las quiero muchísimo nos vemos en un próximo vídeo bye no olvides dejarme tu like suscribirte y compartir el vídeo adiós no olvides